Muy buenos días, muy buenos días, hoy lunes 21 de marzo, ¿cómo están? Buenos días Pablo, Douglas, Juan, Gianfranco, buenos días a todos, a los presentes No sé si esto me engaña o no, pero creo que no tenemos fluidez de mercado No, pero la verdad es que tampoco es que me guste mucho el oro hoy, siendo completamente sincero Podría esperar que continuase un poco su movimiento hacia abajo, el oro Podría esperar eso y que cayera un poco más hasta acá nuevamente Ya que acaba de rechazar aquí, entonces de operar algo sería como operar este rechazo de aquí Hacia la baja Pero no me convence, también lo digo porque como he utilizado la zona, miren Esta es la zona que teníamos que al final no abríamos porque ya teníamos dos trades el último día Pero se dio bastante, bastante bien y subió, ¿no? Ahora, como ya después hizo rupturas y está haciendo, hizo un retesteo Y todo esto parece otro retesteo Entonces como que no me, no me agrada mucho la idea de buscar compras sobre todo ¿Ves? No más bien ventas Así no me agrada mucho el oro ahorita US30 si cerramos en breakeven y se nos iba arriba Cerramos la mitad como con 70 y algo de pips, ¿cierto? Y se nos iba arriba después Seguimos en buena zona de venta Vamos a ver aquí Pero vamos a esperar otra confirmación La verdad Quiero esperar a ver si me hace algo como esto A ver, ahí está lo dibujo La hueá Si hace algo así quizás O sea, que me haga un hombro cabeza a hombro Y podemos entrar por acá Vamos a esperar esa confirmación Porque hay como mucha oportunidad dentro de esta zona Y va a ser importante encontrar una buena entrada Entonces voy a estar pendiente y voy a esperar a ver si nos hace eso Si nos hace ese hombro cabeza a hombro, si nos metemos ahí de lleno Libra Yen No habría aquí Acá ya estábamos fuera Podríamos vender No aquí, no Obviamente Tenemos esta sola Y tenemos esta sola Confule bastante con todo esto No creo que suba como a refestear Pero de subir podríamos ver esta operación Está como chimbo el mercado hoy No hay nada así como más concreto Déjenme enviarles esto al disco Para que tengan estas zonas aquí A la vista A chequear NASDAQ A ver NASDAQ si nos rompía nuestra zona Y está haciendo como ruptura y retesteo Vamos a ver si encontramos alguna posibilidad de compra Para comprar NASDAQ tendría Que el precio caer como A toda esta zona de aquí Más o menos Como este ya rompió aquí Y lo está usando como Como en retesteo O sea que está haciendo ruptura y retesteo Entonces vamos a esperar a ver Así que cae un poquito más Porque aquí no podemos comprar Está demasiado alto para Para comprarlo ahí UJ Siguió subiendo La lástima que no No cayó hasta acá abajo Vamos a ver Que hace ahorita Está haciendo también Una especie de Triángulo aquí Que hace ahorita Quieto Entiendo que es tan difícil Miren esta Entonces si lo rompe Entonces si lo rompe hacia abajo Bueno Podríamos entrar en el retesteo De aquí Que es bastante alto O sea que podríamos esperar ventas En cualquier momento En dólar yen Ok Esto si está más interesante Vean Bitcoin Ok El triángulo que teníamos Lo rompió hacia arriba Ok Y está haciendo justo El retesteo En este momento Justo justo En este instante Ok Así que Podrían Intentar algo En CFD Podrían intentar algo Ok Algo pequeño Con muy poco riesgo Un poco por debajo De los 40.000 Digamos algo Aquí Y el profeta Aquí Se entiende el por qué La ruptura del triángulo El retesteo en el triángulo Que debería por lo menos Impulsarnos Ok Vamos a ver Cómo se nos da esta operación Esta si la vamos a meter Mercado cripto En su mayoría En verde Símbolos positivos Después del impulso Que ha tenido Bitcoin En los últimos 3 días Ok Aunque vemos Que la mayoría De las criptos Se mantiene Exactamente En el mismo precio Por ahí vemos Que Ethereum Acercándose A los 3.000 dólares XRP Vamos positivo Y el Dogecoin También vamos positivos Así que Vamos a ver Qué esperamos Por ahí Ok Acá Chicos En el oro Ok Yo voy a poner Un sell limit Aquí Ok Me mueve Como por aquí Ok Y voy a poner Mi stop Acá arriba 40 pico Ok Para llegar acá Aquí voy a poner Medio por ciento De riesgo Ok Ya que no hay fluidez En el mercado Pero me Me gusta bastante Lo que podría Darse con esta Venta Ok Sobre todo Con esto Que les expliqué De la ruptura Y el retesteo A la zona Que antes Fue utilizada Como Como un soporte Ok 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 chicos Así que Eso Vamos a darlo Por aquí El día de hoy Ya que no hay muchos Miren No hay ni Ni noticias así relevantes Solamente Powell Que está Programado Un discurso Ok El director De la De la De la FED Mañana Tampoco El miércoles Tampoco Tenemos Es que Última Casi última Tercera semana Del mes Ok Y no hay Mucha Mucha noticia El jueves Por ahí Que vamos a tenerlo En employment claims Que saben que es Súper Relevante Para nuestro Trading El viernes Nada Tampoco Esta semana Va a estar Va a estar Bastante lento Miren Y el lunes Es la semana Que viene El martes Tenemos la Encuesta JOLTS De empleo Y El miércoles Tenemos ya La ADP Bueno Van a lanzar La ADP Antes de que acabe El mes Y el jueves El viernes La NFP Entonces nos preparamos Para la otra semana Ok chicos Bueno Eso Estamos en contacto Cualquier cosita Me escriben Me escriben Al Al disco Exactamente Si no fluiden O operar Casi que es mejor Pero Creo que se puede dar Este movimiento Por eso estoy poniendo Un riesgo tan bajo Ok Creo que se puede dar Ahora Es totalmente cierto Si no fluiden Es mejor Casi que No operar El oro En Libra Yen Bueno Tienen la Tienen la zona A mi me gustaría Como por aquí 156 890 O 156 90 Ok Para una Venta Pendientes Con toda la Información Que les di Y estemos en contacto Chicos Bye Tienen la